Decomisan 5.000 dosis de Sputnik V en el aeropuerto de Campeche. Lo relevante aquí es que eran falsas. El ejército mexicano, en coordinación con la Administración General de Aduanas, decomisó más de 5.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 en el aeropuerto del estado de Campeche. El decomiso se realizó en una aeronave privada que pretendía salir del país con rumbo a Honduras. Cabe destacar que se inició una investigación para determinar la procedencia de la dosis. El personal de las aduanas realizó el protocolo de revisión de una aeronave privada que se encontraba dentro del territorio nacional, la cual pretendía llegar al Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula en Honduras. Con el apoyo del ejército mexicano, se detectaron en dos hieleras 1.155 frascos equivalentes a 5.775 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, oculta entre dulces y refrescos. Sin embargo, esta mañana, el Fondo Ruso de Investigación Directa informó que se trata de un lote falso de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. El análisis de las fotografías del lote incautado, incluido el diseño de los envases y etiquetas, sugiere que se trata de una sustancia falsa, que no tiene nada que ver con la vacuna original. El procedimiento de envío infringía los protocolos, envasado y transporte de la vacuna oficial Sputnik V, dice el comunicado. El fondo ruso afirma que cada lote se somete a controles estrictos. Cada frasco tiene un código QR, el cual es único, con lo cual se puede rastrear la sustancia desde su lugar de origen hasta la aplicación. La agencia rusa señala que este es un ejemplo de posibles provocaciones generadas para desacreditar a su vacuna. El gobierno mexicano detuvo y evitó esta provocación posiblemente dirigida a desacreditar la vacuna Sputnik V, mediante el envío de dosis falsas. En una fotografía publicada por el fondo ruso, se indica que la vacuna tiene una letra mal escrita, no utiliza el tamaño de letra y el diseño oficial. También se detectó que el sitio de fabricación de un frasco se añadió una C extra y que cada dosis debe de ir en caja de cartón, debidamente empacada. En conclusión, la vacuna es gratis y hasta el momento solo el gobierno mexicano puede aplicarla. Departunku V, mediante la vacunaallera. Como conse personas no puede evitar tiempo ni que en el mundo ahora nos entrega. Gracias.